Va reventando la pelota, Casanova recupera nuevamente Nacional. Van jugando hacia un costado para que controle Camilo Cándido, sigue con la pelota Cándido, Cándido. Van tocándose al medio para el Torito, Rodríguez, Rodríguez juega. Para Gonzalo, Vergesio, Vergesio para Ocampo, Ocampo para Cantera. Atención que se viene Nacional, va con la pelota Cantera. Balón adentro para Vergesio y recupera Ángel Rodríguez, reventando el balón. Aparece para controlar, Amaral, Amaral toca más atrás. Eferico que va para Ángel, Rodríguez, Rodríguez toca nuevamente para Amaral. Sigue con la pelota, Amaral va al pelotazo. Atención que se muestra dentro del área Nacho Pereira que controla. Se viene con la pelota Fénix, el centro. Era el faro finalmente el que metía el balón a nadie. Y termina rescatando el tricolor. Otro balón por parte de Cándido, Cándido toca para Cantera. Balón que le va quedando el número 30, Cantera juega sin costado para que se venga Treza. Treza más atrás todavía para Camilo. Sigue con la pelota Cándido, Cándido cruza al medio para Diego Torito y Rodríguez. Todo esto en 12 minutos siguen igualando. Va con la pelota el Torito, el Torito descarga sin costado. La está pidiendo Cantera, balón que va para el 30. Se mete dentro del área, le prendió al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional aparece Cantera. Tomó la pelota dentro del área, Camilo. Tenía vía libre, nadie lo marcó. Y de esta manera, colocó un zapatazo contra el paro derecho. Con las disculpas al hincho de Fénix con su pasado. Con el beso al escudo. Y saludo el presente para que Nacional le esté ganando 1 a 0. Fénix, golazo de Cantera. Solito en el área, para cantar el primero en el capurro. Gana Nacional 1 a 0. Una gran definición de Maximiliano Cantera, que está haciendo un muy buen partido. Desde el arranque del mismo, muy participativo, generando el fútbol. Esa ubicación que ahora le da Martín Ligüera en el equipo tricolor. Un buen partido donde Fénix estaba haciendo lo suyo, pero ahora consigue. Con este zapatazo, se desvió también allí, en parte en Toledo, desde el futbolista de Fénix. Pero no hay que darle y sacarle el mérito a Cantera, que hace este gol para ver si Nacional puede, de alguna manera, darle mayor tranquilidad a este partido, por más que todavía falta mucho. Vamos que vamos, el fútbol país. Va a venir otro centro, al área, balón que sube, el cielo cae, el cabezazo. ¡Gol! 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 De Fénix que encuentro el empate. De Fénix que encuentro la igualdad con Ovalo Bresía. Cuando más insistía, el equipo de Olivioleta metió al centro, al área, el equipo de Fénix. Y Rodrigo Amaral termina mandando la pelota a guardar, porque creo que no toca a nadie esa pelota. Termina metiéndose prácticamente olímpico. Creo que es Marichal el que apareció en el medio del camino para colaborar, para que la magia de Amaral aparezca aquí en el capurro. Una magia, una magia que a veces tiene que tener algo de suerte. Encontró el pie del 18, Marichal, para que de esta manera empate el partido Fénix. Obra de magia para que en el medio aparezca una rodilla. De Nacional, y encuentra la igualdad Fénix en 44 minutos, una buena el partido. Y no merecía Fénix ir en desventaja, sobre todo por lo hecho en estos últimos minutos. Y en general, en este primer tiempo donde arrancó, incluso siendo superior a Nacional. Era una constante amenaza de la posibilidad del empate. Y lo consigue a falta prácticamente un gol psicológico de la finalización de esta primera parte. el córner de Amaral, cuando prácticamente se metía, bueno, la pierna de Marichal, hace el autogol para convertir la igualdad, que reitero, era lo que más se estaba vislumbrando y lo que se justificaba, de alguna manera, por parte del equipo de Payas. Vamos que vamos, en Fútbol País. Se vino al campo de juego de Alessandro, se retiró Felipe Carvalho. En el equipo tricolor, llegando al minuto 31-1. Va al pelotazo, balón que rompe el cielo, cae en zona de ofensilla. La baja Maureen Franco, termina empujando Rodrigo Amaral. Y ya lo ve algo cansado. Ahora Nacional también tiene su mago y es Andrés. Tocaron hacia afuera por parte de Polenta. Polenta la jugó mal. Salta Ángel Rodríguez, que se pasó de fuerza y la perdió. Y se viene Nacional. Y la pide por el medio de Alessandro y va. Y la pide por el medio de Alessandro y va. Vergesio tocó para Alessandro el pase fue corto. Recupera el Torito. El Torito empuja. Balón hacia un costado para Fernández. La va pidiendo de Alessandro. Balón para el 10. Se iluminan los argentinos. Jugada para Fernández. El centro va a caer por parte de Armando. Le quedó Fernández. El cabezazo. Gol. 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 De Nacional. El centro al área y apareció. Finalmente el número 26. Que no estaba por el lateral. Que estaba suelto en el área. Y hoy decíamos que era la jornada para las leyes. Para las leyes de los jugadores que pasaron por la otra camiseta. Para pedir disculpas. Pero sube para festejar los goles. Que terminan valiendo puntos importantes en el campeonato. Otra vez Nacional. Nacional por arriba. Por arriba. Por arriba. Encuentra el gol. Centro de Fernández. Y cabezazo de Armando Méndez. Para que Nacional. Nacional esté ganando. Nacional 2 a 1. Armando Méndez sorprende. Por arriba. Gana Nacional. Aquí en el parque Capurro. Decíamos que el partido tiene una intensidad enorme. Que Fénix en este segundo tiempo atacaba y atacaba. Pero Nacional también hacía lo suyo. En cada llegada. Sobre el arco. Justamente de Francisco Casanova. Y esta no fue la excepción. El centro de Leandro Fernández. El delantero argentino. Que ingresó hace algunos minutos. Y Armando Méndez. Que lo destacamos también. Que está haciendo un muy buen partido. Sobre todo en el primer tiempo. Pero también en parte de este segundo periodo. Con subidas permanentes. Y ahora aplicando un cabezazo formidable. Dejó vencido al arquero Casanova. Para darle este segundo gol a Nacional. Que quiere ganar este partido. Para no perder pisada. En la tabla anual. Vamos que vamos. El Fútbol País.